Este viernes 21 de junio comenzó la actividad en la Copa América 2024, donde Argentina venció a Canadá por un marcador de 2 a 0, sin embargo la polémica se hizo presente ahora del lado de las televisoras. En el marco de la promoción de la Copa América 2024 en 2DN, Osvaldo Sánchez y Francisco Fonseca, futbolistas y ahora comentaristas deportivos, aparecieron tomando tequila y en aparente estado de ebriedad. Fue en la noche previa al debut de la selección mexicana en el torneo donde Sánchez y Fonseca realizaron un enlace desde un bar junto a varios aficionados y donde tomaban tequila Don Julio. Ante ello, Kikín señaló que la situación se había salido de control. Tras esto, los usuarios en redes sociales no tardaron en manifestar su molestia señalando que no era lo adecuado para transmitir en la televisión debido al tipo de audiencia de 2DN donde incluso hay niños y niñas. En serio, que no puedo entender esta promoción etílica de la Copa América 2DN y las niñas, niños y adolescentes, ¿a quién se le ocurrió? Escribió el periodista Joaquín López Dóriga. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce si Osvaldo Sánchez y Kikín Fonseca estaban realmente en estado de ebriedad o todo se trató de una broma, sin embargo, no evitó el disgusto de los aficionados. Hasta el momento, Osvaldo Sánchez, Francisco Fonseca y 2DN no ser manifestado al respecto. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.